hoy gelatina tres leches con nutella y con la ayuda de pasteles la moreliana hola golosones hoy estoy muy contento porque vamos a presentar un reto internacional viajamos a eeuu con un canal que estáis viendo aquí que se llama pasteles la moreliana que hace unas cosas unas decoraciones impresionantes y unas gelatinas que parecen imposibles así que con su ayuda vamos a preparar nosotros una gelatina tres leches con un toque que nos va a dar la nutella o crema de cacao como queráis llamar y ella va a hacer su propia versión espero que os gusten ambas y al final bueno pues nos digáis cuál os gusta más y los ingredientes que vamos a necesitar son 750 ml de leche otros tantos de leche condensada y 500 de leche evaporada 250 de nata líquida 12 láminas de gelatina neutra 5 mililitros de esencia de vainilla y 250 gramos de crema de cacao podéis usar la marca que más os guste y como veis lo primero sumergir bien las láminas de gelatina en agua fría bueno una vez que las tenemos todas sumergidas podemos empezar a preparar la cremita muy fácil vamos a poner una cazuela a fuego medio y vamos a ir añadiendo ya veis lo primero la leche la leche evaporada para dentro todo también vamos a añadir la nata que yo la tengo en este vasito para dentro la leche condensada ahora dentro también una vez agregados todos los ingredientes sólo tenemos que remover poner el fuego a nivel medio y esperar a que rompa a hervir que tarda unos minutitos y ya lo tendremos listo super fácil ya veis vamos removiendo y en el momento que rompa a hervir listo el bote una vez que lo tenemos hirviendo es el momento de agregar las láminas de gelatina así que las cogemos las escurrimos un poquillo y para dentro todas una vez agregadas todas pues removeremos para que esa gelatina se vaya repartiendo y podemos empezar a preparar los dos sabores porque vamos a hacer una cremita con sabor a vainilla y otra con sabor a crema de cacao podéis utilizar nutella nocilla marca blanca la que más os guste bueno ya tengo toda la gelatina así que toca remover lo que hacemos después es dividirla para que más o menos tengamos la misma cantidad el truco es bien sencillo ponemos dos recipientes y ahora vamos a echar una para cada lado una por aquí una para allí así nos aseguramos que vamos a tener una cantidad parecida en cada recipiente y no tenemos que andar ni pesando ni haciendo cosas raras en una de las cremas y directamente en caliente vamos a agregarle la nutella nocilla crema de cacao o lo que queráis podéis incluso hasta echar chocolate pero bueno con este tipo de crema os aseguro que está delicioso con ayuda de una lengua la vamos a agregar toda así que rebañamos bien y para adentro ahí está si salpica es menos que yo pues mejor y como está calentito notaréis que poco a poco se va deshaciendo la crema y os va a quedar un líquido con color chocolate como éste y no os lo bebáis aunque os apetezca mucho bueno el otro líquido es más sencillo sólo tenemos que agregarle un chorrito de esencia de vainilla y remover bien para que se reparta todo ese sabor y toda ese aroma facilísimo sólo nos queda preparar el molde mi truco es este hecho un poquitillo de aceite en un papel de cocina y con ese mismo lo vamos a pintar todo esto nos va a dar un plus de seguridad a la hora de desmoldarlo bueno vamos con las capas de crema vamos a añadir primero una capita de la crema blanquecina así yo creo que con esto nos vale esto lo haremos en función de lo que os guste yo quiero hacer muchas capas así que no voy a agregar demasiado líquido como por aquí y luego lo que hacemos es reservar durante 10 minutos en el congelador como veis ya no está líquida ya está cuajada así que podemos agregar la siguiente capa que obviamente va a ser del color contrario de chocolate lo mismo de antes agregamos un poco de cantidad ya os digo que al gusto y al congelador 10 minutos luego la blanca otra vez al congelador 10 minutos a que no sabéis lo que toca ahora pues si una capita más ahí está cremita de chocolate cremita de vainilla ya sabéis siempre entre capa y capa 10 minutos o así de congelador hasta que lo anterior esté bien cuajadito muy bien como veis ya estoy acabando lo último que nos queda es la última capa de arriba que es en mi caso de vainilla la única duda de esta receta es el desmoldado pero para eso tenemos a ana que nos va a explicar muy bien cómo podemos hacer para que siempre desmolde perfecta mira que esto de las gelatinas es súper fácil no hay secreto simplemente es uno mismo ayudarnos con las manos a desmoldar y ya te cuento qué es lo que yo utilizo te cuento que esta es una de las maneras que utilizo yo también para desmoldar las gelatinas para mí es bien práctica pues bueno agua caliente lo meto unos segundos y para ver más te invito al canal bueno ana pues voy a hacerte caso he colocado agua caliente en una bandeja y vamos a dejarlo ahí tres o cuatro minutillos como veis el agua está calentita pero no hirviendo bueno ya está la acabo de sacar y voy a hacer como tú con los deditos vamos a separar los bordes ahí está para asegurarnos que se resbale bien y se despegue vamos a hacerlo por todos los bordes que tenga vuestro molde así que ya sabéis todos los laterales y también estos del medio no se os olviden no dejan de ser bordes y también se los podría pegar ahí bueno yo creo que ya lo hemos separado todo y nos queda darle la vuelta cogemos el platito a utilizar y hacer la magia veamos qué es lo que sucede uy que no se nos escurra y ahí lo tenemos se me ha movido un poco pero yo creo que va a dar lo mismo porque ya noto que se ha caído vamos a separar el molde y aquí está magia pura una auténtica gelatina tres leches con sabor a nutella y vainilla espectacular mirar el corte no me digáis que no os apetece llegar al postre a disfrutarlo aquí tenemos también una foto de su gelatina y os recomiendo que paséis por su canal para ver el vídeo y además arriba a la derecha os dejo una encuesta donde podréis votar si os gusta más la que hemos hecho nosotros o la que he hecho a nada de pasteles la moreliana sólo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce y si os ha gustado el vídeo pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales además podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de acá abajo golosolandia.com